La doctora Eugenia Corrales Aguilar, viróloga de la UCR y con un gran reconocimiento internacional en relación con la enfermedad COVID-19, aclaró muchos mitos y desinformaciones sobre las vacunas para enfrentar esta enfermedad. Una de las ventajas de estas vacunas es que nunca en la historia de la medicina un fármaco o varios fármacos, estamos hablando de varias vacunas, han sido tan cuidadosamente observadas, ni tan cuidadosamente controladas, ni tan cuidadosamente tabulado todo lo que ha sucedido como han sucedido con estas vacunas. La doctora Corrales también destacó la seriedad y rigor científico con que se han logrado desarrollar las diferentes vacunas contra COVID-19. Con estos estudios ya se ha demostrado a nivel mundial con todas las vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia y este uso de emergencia nada más es una aprobación burocrática desde el punto de vista, o sea que es rápidamente porque estamos en una emergencia mundial, pero eso no quiere decir que se hizo de una manera descuidada o saltándose pasos o metiendo debajo de la alfombra resultados porque no quiero verlos. La doctora Corrales insistió durante su conferencia en la necesidad de entender claramente los objetivos de las vacunas. ¿Para qué se hicieron estas vacunas? Estas vacunas se hicieron para prevenir severidad, hospitalización y muerte. No se hicieron para prevenir la infección. Les invitamos a que vean la conferencia completa de la experta de la UCR y les dejamos un mensaje para meditar. Con todas las vacunas y con todos los fármacos hay la posibilidad de que haya algunos efectos adversos. Sin embargo, la gente le está causando más atención a esto por desinformación y por exageración y por mala comunicación de la prensa también porque la prensa ha tenido un rol muy importante en la diseminación de muchas de estas informaciones falsas y las redes sociales también. Sí, hay efectos adversos, pero hay efectos adversos hasta con la aspirina y la gente aún así se la toma. Entonces, yo tengo que poner en una balanza cuál es mi decisión en cuanto al riesgo que quiero tomar. Y en este caso, el riesgo de infectarse por COVID y complicarse es altísimo.